La Comisión de Hacienda y Patrimonio del Congreso del Estado de Puebla aprobó 136 dictámenes de leyes de ingreso municipales para el ejercicio fiscal 2022. En ellos ya se incluye el cobro por el derecho de alumbrado público que solicitaron los propios ayuntamientos. De esta manera, el día de hoy, en horas de la noche, se reunirá el Pleno del Congreso del Estado de Puebla para revisar esos dictámenes y en su caso votar. Se supone que ocurrirá en la afirmativa y de esta manera se estarán aprobando las leyes de ingresos para los ayuntamientos de Puebla. Que implicarán que, bueno, ahora serán los municipios quienes directamente recauden los recursos que ya de por sí pagan, pagamos los ciudadanos por el famoso TAP, el derecho de alumbrado público. Nada más que ahora, en lugar de irse esa lana a la Comisión Federal de Electricidad, entrará a los ayuntamientos. Y entonces, ahora sí, habrá forma de exigirle a los ayuntamientos que deben poner mucha más atención en el tema del alumbrado público. Sobre ese asunto habló hoy el gobernador de Puebla. Es normal que el Congreso revise las propuestas de modificación que hicieron los ayuntamientos a sus iniciativas de leyes de ingresos. Y ya el Congreso decidirá. Respecto de los que no lo hayan hecho, bueno, seguramente subsidiarán ese derecho de alumbrado con recursos propios de los ayuntamientos. Porque no podrá haber convenios entre la CFI y ayuntamientos que no tengan en sus leyes de ingresos esa previsión. No, eso no. Eso también que quede muy clarito. Gracias. Gracias.